Venga, vamos a tirar las dos y te deseo mucha suerte, Pida. Venga, a ver qué pasa. 9. 9, 90 mil pesetas más. Y de la que hacía 40 te vas corriendo a la 49. Se ha caído, se ha caído, está bien, Patricia. Está bien, tenía que haber visto ustedes el castañazo que se ha pegado, Patricia. Pero ella nada, ella sigue, se puede. De pie, y por eso se ha pasado. Ya está, ya está. ¿Qué nivel, Maribel? Patricia. Qué medio. Es que, perdona, no hemos visto la caída, la puedes repetir, por favor, otra vez. No, no. No, pero quédate con nosotros porque, mira, antes de explicarte la prueba, quiero decir una cosa rápido. Dani, es que mira, qué banco más bonito aquí, más chulo. ¡Oh! Bueno, pues este banco infantil ha sido confeccionado por los jóvenes de 14 y 16 años asistentes a los talleres pre-laborales del Ayuntamiento de Burriana de Castellón y lo han mandado aquí. Muchísimas gracias, que es precioso. Precioso. Piedad. Piedad de aquí, para ti ver. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente, ya se están empezando a decir. ¿Eres escurrida, Piedad o no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te escapas con facilidad de los sitios? Bueno, pues te voy a explicar, no te lo voy a explicar yo, te lo voy a explicar, señoras y señores, ¡Lolita! ¡Lolita! ¡Ay, el micro se te ha ido! Bueno, eso es la pregunta. Te dejo, te dejo que me viene para ti. ¿Te puedo poner? ¿Te lo pongo yo? Póngelo. A ver, señoras y señores, algo nunca visto en televisión. Observen, observen el Michelin. Yo poniendo un... Ahí está, impresionante. ¡Bien! Es espectacular. Bueno, tienes que explicarle a Piedad en qué consiste la palabra. Bueno, Piedad ya es íntima mía, porque siempre he coincidido. ¿Concidís? Bueno. Me escuchas Piedad, porque yo con esto no sé si me oyes o no. Bueno, resulta que tienes este maravilloso laberinto, en el cual hay unas paredes, como ves, bastante gruesas. Tienes que atravesarlos, es decir, entrar, buscar la salida del laberinto, hasta que llegues a la salida, digamos. Y para romper esas paredes te van a dar un instrumento, que debe ser ese de ahí. Y mientras tú lo explicas yo te voy a decir, voy a hacer una demostración. Es lo último que se ha dado en la técnica de romper paredes. Es buenísimo. La maravilla. Como si estuvieses cortando, pues no sé, un papel de fumar, es decir... Como mantequilla. Como mantequilla, eso. Pues hay que hacer publicidad de todos los laberinto. Como margarina, que no engorda, que es light. Entonces, tú tienes que cortar las paredes, entrar, pues ya te digo, buscar la salida, y tienes tres minutos de tiempo. Ajá. A ver si esta prueba, por favor, puedo decir yo, superada. A ver si es verdad. ¿Llevas cuánto dinero llevas? ¿Llevas 450.000 pesetas? ¿Cuánto te juegas? Eso es. 150.000. 150.000 pesetas. Bárbaro. A la parrilla de salida. Eso está al rojo vivo. Ten mucho cuidado, mucho cuidado. No te queme. Ten cuidado. Piedad se prepara. Y nosotros vamos aquí. Y mientras... Mientras Piedad se prepara, yo creo que es el momento perfecto para irnos a publicidad. A publicidad. Y volvemos enseguida. Estamos en felicidad. Ahora vamos a irnos. En casa de estos dos hermanos, todo está al revés. Juan en el bar y Chus en la cocina. ¿Alguna explicación? Ayúdame, por favor. Quiero cambiar. He sido demasiado egoísta. Empiezan los problemas para Juan, pero también para alguien más. Estoy aprendiendo mal con el espíritu. ¿Qué te gustaría cuando me amabas con otra cosa? Con otra cosa. Total, un desastre. No me gustaba más antes, don Jesús. Como canalla era usted estupendo. Pero como buena persona, sustento a caso. Hermanos de Leche. Esta noche a las nueve y media en Antena 3 Televisión. Somos Dios de armas donar. Tu Opel Astra. Ahora con aire acondicionado gratis o descuento.